Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Una de las grandes incógnitas sobre la pandemia que acecha es cuánto durará y las particularidades de su expansión para aplanar la curva de casos del coronavirus en el país. Es la estrategia clave para controlar su avance en un plazo razonable, coincide la comunidad médica nacional. El contagio en Honduras supera ya más de 170 casos y 10 fallecidos, pero los números siguen subiendo y aún no se llega al pico de la curva epidemiológica a nivel local, en la que tanto subrayan autoridades de gestión de riesgos y expertos en salud pública. La curva del coronavirus es una imagen que informa el patrón de la epidemia o pandemia y permite entender cómo evoluciona y la cantidad de casos dados en un lapso determinado de tiempo. La curva se basa en el modelo de Benjamin Comperts, un aporte del matemático británico del siglo antepasado que logró predicciones a corto plazo tras estudiar varios indicadores que se amplían con datos diarios para hacer previsiones a largo plazo. En esa curva se hace una línea horizontal que determina la capacidad de los hospitales para no acabar en el colapso. Si el pico del número de casos supera la línea horizontal, el país se enfrenta al desmayo del sistema sanitario nacional. Los estragos de la pandemia en Italia, España y los Estados Unidos en estos momentos es bastante alto y vertical ante el creciente número de casos que irrumpen a una velocidad elevada en semanas y días. Su objetivo es que la línea de casos confirmados con coronavirus no sea tan vertical, sino que trace una especie de montaña con la base más aplanada, lo que implicaría que se alargaría en el tiempo y los centros sanitarios podrían asumir la llegada de pacientes. Pueda que existan casos que no estén en el radar de las autoridades porque son personas asintomáticas y es vital la aplicación de pruebas, explicó Marco Tulio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La clave para controlar la propagación es aplanar la curva, es decir, diferir el número de casos durante un periodo de tiempo más largo para evitar un elevado número de contagios de manera simultánea, explicó el médico infectólogo Tito Mejía. Como el número de casos se eleva rápidamente en un lapso muy breve, la situación termina por sobrepasar la capacidad de los sistemas sanitarios que finalmente colapsan. Algunos ejemplos de contención del mal son Japón, Corea del Sur y Alemania, que registran el menor número de contagios y mantienen una curva mucho menos pronunciada, con un promedio bajo y similar de casos nuevos por día. La comunidad médica hondureña ha visto un escenario funesto y desolador para el país si no se reduce el avance del contagio, pues aún no hemos visto lo peor de la epidemia. Esto apenas comienza, advirtió la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. La Organización Mundial de la Salud señaló que Honduras cuenta con un aproximado de 1.578 camas entre hospitales públicos y privados, 30 camas en unidades de cuidados intensivos neonatal, 37 camas en UCI pediátrico y adulto en cinco hospitales, de los cuales el 70% están ocupadas. Dentro de poco todos los hospitales se verán colapsados. Es una realidad no de Honduras, del mundo entero, puntualiza Figueroa, que recomienda potenciar la capacidad instalada para que los hospitales públicos respondan a la avalancha de pacientes que en unos pocos días tendrá el país por la pandemia. El objetivo es reducir las oportunidades de transmisión al tocar, toser, estornudar. Nuestras herramientas son la distancia social, quedarse en casa si estás enfermo, lavarte las manos cuando llegas a casa o al trabajo, después de tocar una superficie que toca mucha gente antes de comer o antes de ver a una persona vulnerable, concluyó la ex ministra de salud, Elsa Palao. Buenos días, les saludamos el primer día del cuarto mes del año 2020, con malas noticias, porque siguen incrementando los casos de COVID-19 en Honduras y siguen incrementando los casos de compatriotas muertos. Vamos a tener un muy importante programa con médicos, también tocaremos la parte económica. Hay protestas, esto es bien preocupante, los médicos internos amenazan con dejar a las guardias porque no tienen, según lo que ellos están detallando, el equipo necesario para enfrentar el coronavirus y poder atender a la gente en los hospitales. Esto ocurre en San Pedro Sula, ha habido un comunicado también que los de acá de Tegucigalpa harían lo mismo. Ayer ha fallecido una doctora que todavía, bueno, Isabel la va a explicar en este momento, pero ojalá que estos insumos que necesitan los médicos rápidamente se entreguen, porque la situación es grave. Y el nivel de enfermos y ya de muertos que tenemos en Honduras nos habla un panorama bastante delicado, que tenemos que tener temor y cuidarnos para que los muertos sean los menos posibles y quedarnos más en casa. Si usted tiene comida, tiene gasolina, que no hay que andar haciendo nada en la calle, si usted no tiene nada que ir a la calle, si su trabajo, si su trabajo, usted está haciendo teletrabajo, está trabajando desde su casa y no está viniendo, no salga a la calle. No tiene nada que andar haciendo en la calle. Y si van a mandar a comprar comida, que vaya una sola persona. Nosotros somos un país pobre, con un sistema hospitalario bastante débil, los mismos médicos internos dicen que no tienen cómo protegerse. En el Tórax también el exministro Carlos Aguilar lo ha contado. El gobierno ya está dándole a las municipalidades y está repartiendo comida también. Lo que pasa es que hay que tener cierta paciencia porque repartir todas las raciones de comida no es de la noche a la mañana. Hay una tabla de lo que se ha dado en algunos municipios del país. Ya se ha aprobado algún dinero de parte de organismos internacionales de crédito a las autoridades hondureñas, pero también todos esos millones que usted escucha no son de ejecución inmediata. Sí entiendo que el presidente del Banco Central anunció que un desembolso de un organismo internacional sí está allá en la caja del Banco Central. Pero antes de comenzar con nuestros contactos, Isabela, ¿cuántos muertos hay en Honduras? ¿Cuánta gente ha sido ya detectada con el virus del COVID-19? Buenos días, licenciado. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está sintonizando el foro La Entrevista. Haciendo un paréntesis antes de lo que usted mencionó sobre los médicos residentes, así lo ha dado a conocer el presidente de la Asociación de Médicos Residentes, Eduardo Názar, y es que son más de 350 los médicos que estarían, que están distribuidos en los diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, se estarían retirando hasta que el gobierno o las autoridades los doten de equipo médico para poder contrarrestar y poder atender a los pacientes de COVID-19, que la noche de ayer, pues, incrementó la cifra, 172 contagios, según lo dieron a conocer las autoridades de Sinajer. Son 10 los muertos, más uno que todavía no ha sido confirmado y es la muerte de la doctora Roxana, que, pues, lamentablemente trascendió a nivel nacional, a nivel de medios de comunicación, también lo hemos dado a conocer. Esta es la tabla de los casos de COVID-19 en Honduras, 172 son los casos confirmados. Y vea usted, solo en el departamento de Cortés han habido 103 casos, de los cuales ya se han reportado las 7 muertes. Francisco Morazán reporta 39 contagios con un deceso. El departamento de Colón, pues, 18. Cabe destacar que Francisco Morazán ya se ha reportado también la recuperación de dos personas. En Colón, 18 contagiados. En el departamento de Lempira son cuatro con un deceso. En Atlántida son tres y se ha reportado una muerte. También lo vamos a conocer en 11 noticias. Choluteca, dos casos se han reportado. En este departamento se han mantenido los contagios. Licenciado, en el departamento de Choluteca. Lloro, son dos los contagios que se han reportado con una recuperación. Y en Santa Bárbara ha sido una persona reportada e infectada de COVID-19. Estos son los casos que se registran a nivel nacional. Por supuesto, nuevamente 172. Los casos confirmados y nuevamente haciéndole el enérgico llamado a todas las personas para que podamos quedarnos en nuestra casa. Cabe destacar, cabe mencionar que este código que usted ve a un costado de su pantalla, usted lo puede utilizar para poder estar informado en tiempo real de los casos de COVID-19. Es muy sencillo. Nuevamente se lo explico. Solamente ingresa desde su celular a la cámara del mismo, a la cámara de su celular. Enfoca el código QR y de inmediato su navegador lo trasladará a la página www.covid19honduras.org para que usted esté al tanto de todos los casos que se reportan en el país. Licenciado, esto es lo que puedo informarle por el momento. Continuamos con el foro de la entrevista. Sí, en Honduras entonces, está por confirmar, serían 11 muertos y subiendo la tasa de mortalidad a 6.4%. Gracias a Gisela, compañero camarógrafo también. Voy a hablar con el doctor Pablo Cerrito. En un momento, Gerling Díaz estará con el doctor Álvaro Funes en San Pedro Sula. Tendremos a la doctora Palau. Doctor Cerrito, ¿qué le podemos decir a la población hondureña? Este dato, tasa de mortalidad 6.4%, Honduras contabilizaría 11 fallecidos, dicen los cables internacionales. La importancia, primero hábleme de cómo se ha desarrollado esto, de la cantidad de muertos que llevamos, infectados y esa tasa de mortalidad que sacan los cables internacionales, que me preocupa, de que habla de un 6.4%. Doctor, gracias por estar en la entrevista. Muy buenos días, licenciado Raúl Bollares. El problema principal que hemos tenido en Honduras es que ningún país estaba preparado para este tipo de epidemia. El gobierno de la república, a través del presidente de la república, actuó, como se dicen, correctamente desde el comienzo, porque aprovechó la experiencia que en alguna forma había sucedido para frenar este tipo de enfermedades en China Popular Socialista y viendo el fracaso de que estaban viendo los países de Europa, como decir, Italia, Francia, Francia, España. Entonces, el gobierno de la república comenzó a tomar medidas radicales aquí en el país, como quédese en casa, evitar que las personas anduvieran en la calle, comenzó a controlar este tipo de enfermedad, evitando el contagio directo de las personas. También comenzó en un mecanismo de proteger la economía mixta que tenemos en Honduras. lo bueno fue que la empresa privada entendió cuál era el problema principal de que estábamos sufriendo, no solamente los hondureños, sino que el país. la empresa privada comenzó a a cooperar en forma del 100% con el gobierno de la república. Entonces, existieron dos mecanismos que han permitido que Honduras no colapse totalmente. las medidas que a tiempo se tomaron en relación a evitar esta pandemia y los mecanismos económicos que la empresa privada ha permitido y también se ha integrado a la economía mixta que tenemos de proteger no solamente al Estado sino que a la población hondureño siendo flexible con los mecanismos laborales de los trabajadores del país. Es cierto que hay una proyección por parte de la OPS ONS en relación a nuestro país de cómo podía la curva de personas enfermas o infectadas por este virus pero recuerde que las estadísticas no son matemáticas como puede ser más puede ser menos el problema ocasionado por entonces estas estadísticas pueden ser modificadas por los mecanismos que ha empleado el gobierno y por los mecanismos que en alguna forma la Secretaría de Salud Pública y ahora el Colegio Médico integrándose conjunto con la OPS para disminuir o procurar que la cantidad de personas que puedan fallecer por este coronavirus sea menor el problema principal que tenemos es que usted como como neumólogo usted como neumólogo que visualiza que viene pues ya van 10 muertos ya los medios internacionales hablan que podría haber uno más serían 11 más los los infectados que visualiza usted que va a pasar en Honduras hoy también usted me está hablando del Colegio Médico del gobierno que se han unido pero ya hoy los médicos residentes que hacen turno dicen que van a dejar las guardias porque no tienen los implementos necesarios para protegerse y poder atender a los enfermos ¿qué piensa usted de eso? que los médicos residentes junto con los médicos en servicio social o junto con los practicantes internos de séptimo año tienen razón de luchar porque existan mecanismos de bioseguridad que les permita a ellos no contaminarse como se contaminó la doctora del seguro social que después de que operaron a una paciente y a ella le tocaba curarla fue contaminado o sea ellos tienen razón tienen razón de buscar mecanismos de protección de bioseguridad y el estado es su deber como dicen proteger a los guerreros que están en la primera línea que son los personales de la salud nadie puede criticar lo que ellos están pidiendo porque lo que están pidiendo es protegerse ellos mismos y para proteger a su familia o sea que tiene que existir un mecanismo pronto para que exista una bioseguridad en todos los médicos residentes en todos los médicos de servicio social en todos los inclusive en todos los que estamos en alguna forma trabajando en los hospitales tenemos que buscar y tener esa seguridad de que estamos protegidos mediante los verdaderos mecanismos de bioseguridad para una mejor atención hacia el público hacia las personas que en alguna forma se pueden enfermar por este virus Doctor y eso de los respiradores las mascarillas ¿cuál es la verdadera situación en el país? por también las pruebas no han venido las suficientes pruebas para saber quién está infectado y quién no está infectado ¿qué salida le ve usted a eso? sabemos que la OPS ha estado proporcionando las pruebas rápidas o las pruebas PCR para hacer un diagnóstico pronto y así aislar a la persona para que no esté contaminando a su familia o al núcleo donde él reside porque es la única forma de prever si existe un mecanismo preventivo automáticamente la enfermedad se focaliza y se localiza y se evita la contaminación continua hacia las otras personas que están con alguien que en alguna forma aunque está contaminado todavía es asintomático el panorama en Honduras puede modificarse porque porque aún es tiempo de que se modifique esa proyección de la OPS en relación a lo que puede suceder en Honduras yo no sé si es conveniente que yo le explique a usted de que un médico que es decano de la facultad de medicina en base a los conocimientos de que en Bélgica se hicieron estudios para en el 2002 cuando existió el SARS de que la hidroxicinolagina en alguna forma impedía que este virus se se propagara que este virus quedara inactivo porque mediante los cuatro mecanismos que los belgas descubrieron se podía inhibir la producción de este virus y ser bloqueado porque la hidroxicinolagina es una es una base débil que en alguna forma hace que que el virus que necesita un pH ácido se reproduzca o sea él habló de que se iban a establecer protocolos en nuestro país para que en alguna forma se utilizara en las personas que salían positivas para evitar que se llegara a presentar una neumonía viral o por coronavirus en las personas el problema el problema que tenemos los hondureños es que todo queda en proyecto nunca se realiza nada hemos perdido desde que él habló de esa situación estoy hablando del doctor Marco Tulio eso lo dijo hace como 15 días o sea se han perdido 15 días ya deberían haberse establecido protocolos donde se tratara esta enfermedad con hidroxicinoligina que se les tomara hemogramas cada 48 a los pacientes para ver si los levococitos iban subiendo para ver si los linfocitos se estaban estabilizando o sea nadie está descubriendo que el agua se puede convertir en vapor o que el agua se puede convertir en hielo es que dejamos de ser lógico dejamos de ser práctico porque 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 nos diluimos y desviamos lo que en alguna forma es prioridad que es prioridad iniciar esos protocolos para ver realmente la efectividad para ver si realmente lo que está investigado y comprobado científicamente porque usted usted bien sabe que la hidroxicinoligina en alguna forma bloquea este virus en cuatro mecanismos en el mecanismo de las endosomas el mecanismo del complejo de Golget y el retículo endoplasmático entonces automáticamente al al ser esta una base débil y bloquear la acidez el virus muere o sea no no entendemos nosotros que en alguna forma no tenemos que ser un país altamente desarrollado para para ir a la vanguardia de un tratamiento que que el mundo lo necesita realmente también algunos pueden decir pero este medicamento en alguna forma puede producir alteraciones cardíacas sí pero únicamente en los pacientes que tienen un bloqueo de rama completa de la TGIS pero en los otros pacientes sí 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 doctor doctor finalmente como neumólogo ¿qué le aconseja a usted a la población? hay muchas personas que que padecemos de 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 las vías respiratorias que le aconseja a la gente y se lo digo por mí mismo que le aconseja a la gente que cuando le da una gripe le da fuerte que tiene problemas de garganta que aconseja usted que es neumólogo en este momento que hay hay que decirlo hay tanta preocupación que mucha gente de repente le sale una gripe y entra en pánico ¿qué le puede aconsejar a los hondureños doctor? lo único que les puedo aconsejar es es un tratamiento sintomático si tiene fiebre utilizar paracetamol o acetaminofén si tiene problemas respiratorios o nasales utilizar un descongestionante si tiene problemas similares a una hiperactividad bronquial utilizar broncodilatadores pero no los broncodilatadores como aparecen en los medios de internet que dicen que hay que tomar café porque tienes broncodilatadores no, no tenemos que ser bien lógicos y bien prácticos otra cosa tenemos que aislarnos tenemos que el reposo hay que recordar que la influenza y el coronavirus en alguna forma dan casi similares sintomatología o sea el reposo del aislamiento el tratamiento sintomático tomar mucho líquido aislarse para evitar contaminar a sus familiares o a personas fuera de su hogar esas son las únicas recomendaciones que en alguna forma podíamos decirle a la población por mientras no se establezca un tratamiento adecuado en base al plaquinol que usted lo estuvo diciendo el día de ayer de que no existen en las farmacias porque se ha agotado esa es la única sugerencia que podía dar si muchas gracias le agradezco doctor Pablo Cerrito neumólogo hondureño por su participación de inmediato me voy a San Pedro Sula con mi compañero Gerlin Díaz Gerlin Díaz está con con Álvaro Funes también médico para que sigamos hablando también la situación en San Pedro como decía Isabel Achévez hace un rato no se ha confirmado si la doctora murió por el coronavirus aunque eso es lo que se ha dicho en los medios de comunicación ya los cables internacionales hablan de 11 muertos en nuestro país pero en el norte que en el norte está también ya tengo la declaración de uno de los muchachos que representa a los médicos internos que dicen que van a abandonar la guardia en San Pedro Sula en Tegucigalpa si a la brevedad posible las autoridades de salud no les proporcionan los implementos necesarios para tratar a los enfermos del COVID-19 adelante Gerling muchas gracias licenciado Raúl Valladares así es a esta hora me acompaña el doctor Álvaro Funes quien pues también vamos a hablar previo a algunas preguntas sobre un estudio que hicieron con estudiantes de una universidad privada aquí en San Pedro Sula de la existencia de los ventiladores mecánicos existentes en el país doctor cuáles han sido las conclusiones de estas investigaciones que ustedes hicieron de los ventiladores que hay tanto en el sector público y privado buenos días muy buenos días este estudio nosotros que un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Honduras del campus de San Pedro un grupo de compañeros de la Universidad Autónoma quisimos compartir una idea una inquietud que teníamos saber la existencia de cuantos ventiladores mecánicos hay en Honduras en todo el sistema sanitario quiere decir que a nivel público a nivel privado y en el seguro social recolectamos información que no tiene ningún conflicto de interés información que fuera veraz tratamos de contrastar la información que fue proporcionada por las mismas autoridades de los hospitales públicos y el levantamiento de la información que nosotros hicimos a través de nuestros compañeros médicos a lo largo de Honduras y los estudiantes en servicio social de la Universidad Católica así pudimos crear un censo un censo que fuera lo más apegado a la realidad puede tener un margen de error de un 2% y comparamos por departamentos a nivel público y privado cuántos ventiladores mecánicos hay el objetivo de esto no es crear miedo en la población sino que el objetivo era que la población supiera realmente en aquellos casos que si un paciente se complicara donde poder acudir le voy a poner el ejemplo por ahorita de Lloro Lloro el departamento de Lloro yo soy de Lloro hicimos el estudio en todos los hospitales privados y nivel público y todo el departamento de Lloro no tiene un ventilador mecánico ni a nivel privado ni a nivel público paciente que se ponga crítico en ese departamento o no ver con qué atender bueno eso es lo que le quiero profundizar el director de COPECO es de Lloro y él no priorizó inclusive el hospital de Progreso como una necesidad de enviar ventiladores mecánicos que el gobierno adquirió sin embargo estos ventiladores pues no funcionan para lo que es la insuficiencia respiratoria producida por la infección del virus COVID-19 verdad en Lloro hay que recordar que vive uno de los expresidentes de Honduras héroe nacional y igual cualquier persona que se exponga a una infección verdad por COVID-19 va a sucumbir y es de agregar que el Progreso tiene la comunidad palestina más grande de Honduras verdad que también está en riesgo así que estamos enfrentando un enemigo que no conoce régimen económico político verdad ni credo ni raza ni sexo con esto doctor usted manda un mensaje de la población que el único objetivo con el que se pueda combatir el coronavirus es quedándose en casa y que las consecuencias son graves en cualquiera que se complique bueno el objetivo es crear conciencia en la población no es crear miedo ni amedrentarlos verdad sino que es que sepan que el sistema sanitario hondureño está muy debilitado no tiene la capacidad ni la capacidad logística para dar respuesta en caso que unos pacientes se compliquen la epidemiología actual nos dice que el 3% de los pacientes que se infectan en general de la población pueden llegar a producir una insuficiencia respiratoria que lleguen a necesitar un ventilador mecánico doctor la situación aquí en el departamento de cortez es crítica ¿cómo analizar el avance de la enfermedad hasta este día desde entrada en vigencia los primeros casos en la capital de la república? bueno desde que la pandemia llegó nosotros tuvimos tres meses desde que vimos los primeros casos en china verdad esto pues tuvo que habernos puesto en alerta nos dio chance tres meses para ver tomar todas las medidas necesarias de parte de la secretaría de salud la epidemiología los saluduristas de Honduras pues tuvieron un rol importante verdad para poder contener la infección y que la infección se diseminara sin embargo las medidas fueron insuficientes y a veces erradas era más fácil sabíamos que la infección iba a entrar por la frontera ya sean terrestres aéreas o marítimas era mejor controlar aislar identificar a los pacientes y los posibles contagios que cerrar a toda la población en general verdad eso va en detrimento de la economía el virus no va a acabar con la raza humana verdad va a ser como un control demográfico que puede ser surgido naturalmente por la misma naturaleza o de forma artificial esas causas las sabremos pues más adelante verdad en la posteridad ¿qué esperar en estos días de movilización de la población los lunes miércoles jueves y viernes bueno hay que analizar realmente lo que es la población hondureña esto se lo voy a decir como abogado el pueblo la población hondureña es resiliente verdad está acostumbrada a sucumbir y va a vencer esta pandemia eso no me cabe la menor duda el problema que cuando nosotros cuando esta pandemia termine vamos a tener que comparar los casos de los pacientes que murieron por causa de COVID porque diariamente mueren pacientes en población vulnerable tenemos pacientes que mueren verdad a causa de la violencia verdad de la delincuencia común del chantaje del cobro y la extorsión el cobro de impuesto de guerra el feminicidio verdad mueren también por la indiferencia a veces de las autoridades sanitarias hasta de los propios médicos mueren en los hospitales a causa de que no hay medicamentos pacientes que mueren porque no hay antihipertensivos que no hay medicamentos para la diabetes o pacientes que necesitan una quimioterapia radioterapia o una cirugía pronta en pacientes oncológicos pacientes que mueren a causa del dengue del cáncer cervicuterino esta población es indefensa la indiferencia de la gente pues esta población sale día a día busca la muerte todos los días la gente tiene una cita con la muerte y la ha vencido verdad y conocen sus enemigos más sin embargo actualmente en la población ha surgido un nuevo sujeto un nuevo actor que es este virus este virus es un virus que la población lo va a enfrentar es un virus que no se ve verdad es un enemigo silente la población va a seguir saliendo de sus casas buscando la comida el pan diario enfrentándose y citándose siempre con la muerte verdad siendo resiliente y vencer el problema ahora que porque hay tanto miedo en la población porque el virus va en contra de los enemigos que la población indefensa ha tenido va en contra de los corruptores en primer lugar porque la corrupción ha sido de uno de los mayores actores que ha afectado todo lo que es la sanidad pública no solo en Honduras sino a nivel mundial y latinoamericano verdad entonces este virus no ha respetado credo no ha respetado y los enemigos que la población ha tenido le tienen miedo la policía las fuerzas armadas le tienen miedo los corruptores los ladrones los extorsionadores le tienen miedo y porque le tienen miedo porque no lo ven porque es una guerra que se va a enfrentar no en cuarteles no se va a enfrentar en las calles se está enfrentando en hospitales y probablemente la vayamos a vencer porque ellos han sido la causa que el sistema de salud esté colapsado un mensaje para la población doctor ya para concluir bueno la población nosotros lo único que exhortamos verdad es que tomen las medidas de seguridad preventivas y de seguridad verdad a las autoridades pues tomar las medidas más adecuadas verdad y pues al presidente un mensaje así corto se lo digo como catedrático y se lo digo muy al estilo del doctor Umaña en el fútbol un director técnico es despedido un entrenador es desantiado cuando no mete goles cuando no gana partidos y cuando los jugadores no lo quieren así que tiene todas las causales para tomar las medidas necesarias doctor una vez más cuántos ventiladores nada más existen en el país bueno en promedio hay 158 ventiladores están ubicados la mayor cantidad de ventiladores en el departamento de Cortés y en el departamento de Francisco Morazán muchas gracias al doctor Álvaro Funes quien es médico del Instituto Hondureño del Seguro Social aquí en San Pedro Sula hablándonos y haciéndonos un análisis de la pandemia actual en nuestro país y sobre todo dándonos detalles de estos 158 ventiladores mecánicos nada más que existen en el país tanto en el sector público y privado así que la situación es crítica una vez más hacemos hincapié a la población a que se queden en casa sin necesidad dijo el doctor de meterle miedo a la población simplemente pues que crean conciencia en ellos mismos que no hay ventiladores para poder atender tanto paciente que llegue a resultar crítico por el coronavirus licenciado Raúl con este contacto vuelvo con usted buenos días buenos días gracias también al doctor Álvaro Funes voy ahora con el pediatra jefe de UCI el doctor Walter Moncada es jefe de la unidad de cuidados intensivos del seguro social doctor que le podemos decir a la población que cómo está la situación en el seguro social gracias por estar con nosotros en entrevista aquí en canal 11 muchas gracias por invitarme y por considerar que soy una persona que puede dar alguna luz en este camino oscuro que tenemos yo desde el principio que he estado hablando con mis colegas he dicho no salir de casa miren tenemos un sistema de salud tan destruido pero tan destruido que vamos a abarrotarlo en dos segundos entonces por lo tanto yo le decía a la persona que me contactó ayer yo quiero hablar específicamente al hondureño que no salga de su casa mire creo que todos hemos vivido en honduras y varias veces hemos comido solo frijoles y arroz y lo podemos volver a hacer alguien decía tortilla con sal tal vez sería un extremo pero no salgamos entre menos salgamos como usted lo explicó al principio la base de la contaminación se vuelve más lenta y por lo tanto los pacientes críticos que van a salir van a ser menos y poco a poco y no van a desbordar esa idea que ustedes tuvieron el gobierno de uno dos tres tal día el otro tal día es lo peor que ha pasado porque la gente lo ha considerado como que tiene la obligación de salir para hacer sus cosas no señores no salgamos de nuestras casas eso es lo más importante a mí me van a hablar de unidades de cuidados intensivos mire quieren traer 150 ventiladores más que se van a sumar a esos 158 quién los va a manejar si nosotros los intensivistas somos bien poquitos en pediatría más o menos 20 y de adultos solo como 10 distribuidos en todo el país más en el norte San Pedro Sula y Teuscalpa no vamos a tener capacidad de estarlos atendiendo entonces señores hondureños por favor no salgamos de casa porque para instalar eso que tanto nos ofrecen no se va a lograr hacerlo y si lo van a manejar no se va a manejar con intensivistas entonces no se va a lograr la misma que nosotros hacemos como intensivistas para rescatar un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo entonces yo les pido a ustedes por favor población ustedes me conocen porque he luchado mucho por el dengue he luchado para que abran salas de dengue he informado lo que significa el dengue y así con el conocimiento de lo que es síndrome de distrés respiratorio agudo que es grave son de las cosas más difíciles que nosotros tenemos para manejar en los cuidados intensivos no lo maneja cualquier persona y ahí vamos a caer cuando nos contaminemos por lo tanto hagamos que esa base de la contaminación se haga ancho y que cada paciente que va saliendo vaya saliendo lentamente y no debordemos los sistemas de salud no sé si tiene alguna otra pregunta pero yo quería ser enfático en eso en eso que le estoy diciendo a la población miren en todos mis chat en todos mis facebook en todo el whatsapp he puesto hondureño no salgas raciona tus alimentos y racionando tus alimentos vamos a aguantar más miren la verdad que es cierto se agobia la persona de estar en la casa pero podemos aguantarnos un poquito porque es mejor comer poco que no comer en el cementerio porque para allá es donde vamos y miren los jóvenes jóvenes el que se murió en el seguro social a las 2 de la mañana del día de ayer fue de 40 años así que no se engañen señores ese señor estuvo como 5 días en la UCI se hizo todo hasta lo imposible y tuvo una insuficiencia renal y una insuficiencia pulmonar severa que lo mató queríamos hacerle diálisis y no se le pudo hacer diálisis queríamos meter líquidos no se podía porque no orinaba se encharcó más todavía además del problema respiratorio que ya tenía con hipoxia severa y con un ventilador y siendo manejado exclusivamente por intensivistas es difícil el manejo así que no se engañen por favor además se necesitan respiradores se necesitan monitores y se necesitan enfermeras entrenadas no es así que usted va a inaugurar o va a poner una sala de intensivo facilito miren a nosotros nos ha costado años para tener lo que tenemos en el seguro social en la sala de intensivo pediátrico intensivo de adultos es difícil armar una sala a nosotros nos ha costado años y no lo quieren inaugurar lo quieren hacer en dos, tres, cuatro días no señora por eso le digo a la población población no salgas porque te vas a enfermar yo soy Walter Moncada mis colegas me tienen confianza y usted pueblo me ha oído hablar en todos los medios y estoy hablándoles de corazón no voy a llorar como han llorado los otros pero si estoy tan triste por todo lo que está pasando en este país si doctor manténgase con nosotros por favor al doctor muchas gracias manténgase ahí por favor porque quiero que esos conocimientos que usted tiene también y los que tiene la infectóloga ex ministra de salud pública la doctora Elsa Palau puedan dialogar entre ustedes doctora Palau que le como como analiza la situación doctora ya se habla de casi 11 muertos en Honduras más de 170 infectados usted ha sido clara desde el primer día cuál es la situación y hacia dónde vamos gracias doctora Palau por estar también con nosotros junto al doctor Moncada bueno muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con la población y un saludo al doctor Moncada quien le tengo mucha estimación y aprecio la distancia miren yo creo que desde el inicio esto se ha planteado así hemos estado viendo el incremento del número de casos el incremento del número de muertos y lamentablemente lo que yo tengo que decir es que esto seguirá aumentando hemos hecho proyecciones con encuestas que que hemos estado realizando un grupo de infectólogos y epidemiólogos trabajando sobre la plataforma satelital y georreferenciada que nos ha prestado ingeniería gerencial y nosotros encontramos después de analizar 17 mil encuestas que bueno lo que dice la literatura internacional se mantiene en Honduras la mayoría cerca del 88% no tiene síntomas de los encuestados pero había un 9% con síntomas leves sugestivos de COVID un 1.1% con síntomas sugestivos de enfermedad moderada y un 0.2% con síntomas sugestivos de enfermedad severa empezamos a analizar de a las 5 mil encuestas 10 mil 12 mil ahora ya más de 17 mil y lo que hemos podido ver es que la cantidad de encuestas con síntomas sugestivas de enfermedad grave tiene una leve tendencia al aumento esto que quiere decir que serían más personas que necesitarían una unidad de cuidados intensivos y pues no hay suficientes unidades no hay suficientes camas no hay suficientes ventiladores esto se ha visto repetidamente en Asia en China en Europa en España en Italia cuando los países no siguen una un toque de queda en casa y no lo siguen al pie de la letra que es lo que sucede las personas se infectan exponencialmente 3 a 6 6 a 12 12 a 24 24 48 y así para arriba y esto hace que las personas se compliquen el porcentaje que se va a complicar se complica de un solo y entonces llegan a los sistemas de salud y abarrotan los sistemas de salud aún en países ricos esto hace que los sistemas colapsen no digamos en países pobres como nosotros con sistemas de salud débiles entonces ¿qué es lo que se pretende? lo que decía el doctor Moncada se pretende que si uno se queda en la casa va a haber entonces menos personas infectadas ¿por qué? porque si yo soy una persona que está infectada si salgo a la calle voy a infectar a muchas de las personas con las que yo me encuentre en esta enfermedad cada persona infecta por lo menos a tres pero hay casos reportados de personas que infectan a 25 más una sola persona y cada una de esas 25 a su vez a otro tanto entonces esto crece exponencialmente si el infectado se queda en la casa ya no se infectan todos los demás y si es una persona que todavía no está infectada y se queda en su casa evita el riesgo de que al salir a la calle alguien lo infecte y yo sé que bueno a veces nos dicen la verdad ya no hay comida en la casa o hay personas que viven en el día a día día que no trabaja día que no come entonces si esa es su situación cuando salga intente mantenerse al más de un metro y medio de distancia de otra persona lavado de manos continuos no tocarse la cara con manos sucias idealmente cuando regrese a la casa cámbiese de ropa bañese antes de entrar en contacto con la familia de lo contrario lo que vamos a tener es una enorme cantidad de casos y una gran cantidad de muertes en la peor proyección que hemos visto aquí podrían llegar a haber más de 35 mil muertos en la peor proyección en la proyección menos mala podrían ser entre 5 mil y 7 mil muertos si no queremos que eso suceda entonces mantengámonos en casa nos dan permiso de ir al trabajo o nos dan permiso de ir al supermercado lo que sea si podemos mantengámonos dentro de la casa aún con esos permisos o sea si no es indispensable salir no salga por el bien suyo y de su familia si permítame doctora doctor moncada comentario sobre lo que ha dicho la doctora palau igual como el saludo elsa nosotros nos queremos mucho hemos sido amigos de toda la vida y sabemos que cada cosa que hacemos la hacemos con un ímpeto impresionante pero elsa yo le voy a decir una cosa a este hendureño que nos está escuchando ahorita hay que decirle que 5 libras de frijoles duran una semana y valen 85 pesos quien no tiene 85 lempiras para comprar 5 libras de frijoles y aguantarnos con frijoles y arroz miren muy bonitas las estadísticas pero la gente necesita que le digamos te vas a morir si salís no salgas hagamos esa base ancha de contaminación porque mire elsa usted fue ministra y usted sabe que el sistema de salud está totalmente deteriorado y lo que van a traer no va a servir para nada si nos salimos a la calle por eso exijo a este presidente que por favor quite las salidas y que lo hagan con los militares si la gente puede aguantar un poco de hambre que la aguante elsa eso es importantísimo que los negocios quiebren mire va a ser peor cuando los negocios quiebren cuando los negocios quiebren y no haya gente que compre tampoco entonces por favor yo le pido a la población de corazón se lo digo miren esa doctora que murió ayer escribió el 19 de marzo decía unas cosas maravillosas no salgan a su casa y ella se contaminó saben también por qué no quiero que 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 esta gente salga porque nosotros no tenemos medios para protegernos es mentira lo de los medios para protegernos tenemos muy poquitos medios para protegernos tenemos no sé cuántas COVID N95 cuántas patas tenemos oígame nos estamos contaminando y eso es lo que no queremos que nos contaminen a nosotros porque nosotros somos los que le podemos ayudar si esta meta va lentamente pero si es brusca porque usted sale entonces no van a tener médicos para atenderlos por eso Elsa yo quiero hablar en esta forma coloquial y usted sabe que soy un científico de primera que manejo los respiradores y este síndrome de este respiratorio pero así facilito para mí es fácil porque esa es mi especialidad pero yo quiero hablar en el medio coloquial para que usted hondureño por favor hágame caso no salga no se contamine yo lo estoy diciendo lo mismo que dijo Elsa se lo estoy diciendo de otra forma pero le estoy hablando en la forma como nosotros los hondureños entendemos por favor los que me están oyendo oyeron la explicación científica de cómo va la curva no permitamos que esa curva siga en esto hagamos que la curva haga así y los que salen aquí sean poquitos para no desbordar el sistema de salud destruido que nosotros tenemos y que hemos luchado toda la vida por eso por eso me puse esta gorra ahorita porque aquí esta gorra está gaseada porque pedí y luché para que ustedes tuvieran un sistema de salud hoy por favor hondureños sabe que les pido no salga no salga y aguantemos un poco de hambre y racionemos los alimentos lo podemos hacer quienes de nosotros no hemos estado solo comiendo arroz y frijoles un montón hagámoslo y en las familias miren hay familia de abuelo de mamá y de hijos grandes y de nietos aquí hay por lo menos tres personas trabajando cien lempiras para comprar frijoles no están en el cielo señores entonces por favor guardémonos la gente de los barrios marginados guardémonos la gente de las colonias guardémonos la gente que tiene dinero guardémonos nadie salga por favor Raúl Valladares gracias por darme esta oportunidad porque en mi chat les pido y en los chats de ustedes viralicen no salga pero como una exigencia fuerte potente y ustedes saben que no les estoy mintiendo porque con el dengue he luchado con el dengue para disminuir la mortalidad y por eso tienen que creerme hoy porque quiero luchar para que el pueblo hondureño no se muera por favor doctora Palau y doctor Moncada doctor Walter Moncada manténgase trasciende gracias trasciende que la ministra de salud y la representante de la OPS estarían siendo aisladas ambas Piedad Huerta y la ministra Alba Consuelo Flores la ministra Alba Consuelo Flores que está a la izquierda de su pantalla Piedad Huerta a la derecha ha trascendido que van a ser aisladas esto me entiendo que autoridades del país van a confirmarlo pero también y Dios primero que estén bien ambas el doctor Eduardo Názar presidente de la OPS de médicos residentes le ha dicho esta mañana a la periodista Kelly Olivera lo siguiente escuchen televidentes y también la doctora Palau y el doctor Moncada para que después ellos dos nos comenten porque este es otro gran problema que están enfrentando los médicos con lo de Kelly por favor ok quiero hacer una aclaración es el último comunicado que se vio es parte de los médicos en internado rotatorio es un estudiante de medicina nosotros por nuestra parte la asociación de médicos residentes no hemos hecho ningún comunicado nosotros actualmente seguimos laborando tanto en las emergencias como en las áreas de hospitalización pero no se nos brinda el equipo de bioseguridad suficiente ni el adecuado para estar en las áreas que estamos a nivel nacional ¿en cuánto tiempo ustedes estarían retirándose de las emergencias y de sus áreas asignadas si no se les proporciona este equipo? como le dije este comunicado no aplica a nosotros pero definitivamente nosotros no vamos a participar en la atención de los pacientes sin el equipo de bioseguridad necesario les quiero comentar algo acabo de ver una foto del personal de COPECO entregando comida utilizando equipo de bioseguridad que está destinado exclusivamente para uso intrahospitalario y no solamente para que todos los doctores lo dan es para que el personal que va a estar en contacto con este equipo de pacientes lo utilicen es indignante que el personal de COPECO ande entregando comida en equipo de bioseguridad destinado para tratar pacientes sospechas o confirmados de COVID-19 ¿cuánto tiempo ustedes le estarían dando a las autoridades sanitarias para que les proporcione este equipo de bioseguridad? este día nos vamos a reunir y emitir un comunicado oficial porque ya al ver cómo se está malgastando mal utilizando y mal administrando el equipo de bioseguridad definitivamente tenemos que tomar una postura más fuerte entonces el día de hoy nos vamos a reunir y emitir un nuevo comunicado Doctor ¿cuántos médicos residentes hay a nivel nacional y en el hospital escuela específicamente? son 371 médicos residentes a nivel nacional y aproximadamente 165 médicos residentes en el hospital escuela ¿ustedes están repudiando que gente que no se dedica a las labores médicas esté utilizando equipo de bioseguridad que ustedes lo ocupan? es que si ellos lo utilizaran porque se necesita no habría ningún problema pero este equipo no es destinado para repartir comida no es necesario para repartir comida es equipo avanzado que se utiliza para el personal médico personal de aseo personal de enfermería que está dentro de los hospitales y dentro de las zonas donde se tratan a los pacientes COVID-19 o las sospechas de COVID-19 o sea hay una mala administración de este equipo no es posible que otro personal que no necesita este equipo lo esté teniendo y la persona que está en la línea de frente no lo esté teniendo ¿cuántos equipos de estos necesitarían de inmediato ustedes? es un número extremadamente grande porque son diferentes hospitales nosotros tenemos que tener ese equipo disponible no es para que lo andemos utilizando todos los días en todo momento en todas las áreas es equipo que se utiliza específicamente en ciertas áreas si nosotros no tomamos decisiones y acciones ahorita este equipo se va a desabastecer a mitad de lo peor ustedes están tienen temor de poderse contagiar atendiendo a los pacientes con COVID-19 claro sería ilógico no tenerlo todos tienen temor de contagiar si no solamente contagiarse uno sino que llevar esta enfermedad a sus familiares no es posible que nosotros que estamos en la línea de fuego seamos los menos protegidos en este caso muchas gracias doctor muy amable gracias a usted bien Kelly Olivera hablando con el doctor Názar Eduardo Názar presidente de la asociación de médicos residentes son 360 médicos residentes 150 están acá en Tegucigalpa el doctor Apalao y el doctor Moncada ambos con grandes conocimientos con gran experiencia y gracias a Dios que ellos nos están orientando a través de canal 11 doctora su experiencia como ministra que le dice que se debe de hacer porque es cierto la gente de COPECO se tiene que proteger pero también creo que tiene razón el doctor Názar de que ese equipo especial para tocar a la gente que está en los hospitales debe estar en manos de los médicos y creo que debe buscarse también otro equipo para los de COPECO ministra ex ministra que que sugiere que haría usted yo le voy a decir ya días y he dicho que gente como usted por suerte creo que se le ha llamado igual que el doctor Moncada y otros colegas de ustedes que saben de esto que tienen conocimiento de estos estén al frente de esta pandemia porque debe estar gente que tiene conocimiento como ustedes y no gente que solo quiera figurar y que sean médicos generales porque eso con todo respeto está bien que ayuden pero gente con el conocimiento que tiene el doctor Moncada y el doctor Palau deben estar al frente de esto es el país el que necesita que ellos con su sabiduría con sus conocimientos con sus años de estudio y su experiencia estén manejando esto doctora que se hace con estos muchachos internistas que que no dejan de tener razón ya aunque no está confirmado que ella murió de eso pero ya murió la primer médico en San Pedro Sula doctora bueno yo considero que el doctor Nazar tiene razón se tiene que tener el equipo suficiente y yo sé es difícil ahorita comprar a nivel internacional porque cada país está guardando su producción para consumo interno pero está también la posibilidad de que las maquilas hondureñas que están trabajando sobre este tipo de material produzcan la mayor cantidad posible para consumo interno que pueda ser distribuido en los hospitales para médicos residentes para médicos especialistas generales enfermeras que trabajan con los pacientes esto es fundamental yo recuerdo que nosotros mencionamos esto poner a las maquilas nuestras a elaborar este tipo de material y en otro programa en otro medio y llamó uno de los representantes de las maquilas y dijo que yo ya lo estaba haciendo entonces perdón si esto ya se está haciendo hay que ver que la distribución de la producción de la maquilas hondureña sea que la producción sea adquirida por el estado y distribuida en donde tiene que estar básicamente los hospitales no queremos decir que no deben de andar mascarillas los policías o la gente que entrega comida porque ellos también van a estar en contacto con casos de COVID pero no es el mismo nivel de cercanía de cuando se hace una intubación o cuando se hace un lavado bronquial alveolar u otro tipo de procedimientos que vuelve la posibilidad de contagio muchísimo más alta y esos procedimientos son los que se hacen en los hospitales por médicos entonces yo creo que tiene que priorizarse en primer lugar el equipo que el estado adquiere debe estar en los hospitales debe estar con los médicos que están atendiendo los pacientes las enfermeras y el personal de salud y debe haber también suficiente material el adecuado para el nivel de exposición para la gente que va a estar distribuyendo comida o los policías o militares que van a estar haciendo su trabajo en este momento el asunto está en que yo he escuchado también decir al estado que ellos han distribuido la parte de este equipo pero entonces hay que ver los encargados los administradores en cada hospital entonces ¿qué pasa? no están haciendo bien su trabajo entonces ¿por qué? si se dice que ya se adquirió y ya se distribuyó el que lo tiene que tener no lo tiene ¿dónde está entonces? el equipo eso es algo que también se tiene que buscar o sea yo veo aquí dos cuellos de botella uno en la adquisición de la cantidad suficiente del producto y el otro cuello de botella lo veo en la distribución aparentemente no hay una distribución adecuada y tampoco se está adquiriendo la cantidad suficiente me parece que se tiene que trabajar más fuerte en ambos aspectos si permítanme ambos doctores tengo una información de última hora han muerto dos hondureños más en San Pedro Sula Gerlin Díaz detállenos por favor muchas gracias licenciado Raúl así es estamos en las afueras del hospital Leonardo Martínez aquí en San Pedro Sula donde pues en horas de la madrugada han muerto dos hombres de las edades de 65 años de edad y 33 años procedentes de el progreso lloro según ha trascendido por parte del personal médico de esta institución que está atendiendo a pacientes con sospechas y ya también pues declarados con coronavirus ellos estaban en la unidad de atención a este tipo de pacientes se supone que sería el paciente 37 y el paciente 89 los cuales murieron en horas de la madrugada después de estar pues luchando por su vida para pues mantenerse en esta unidad de cuidados intensivos del hospital Leonardo Martínez aquí en San Pedro Sula pero habrían muerto por coronavirus ya que ellos pues habían dado positivos a esta mortal enfermedad según también lo había dado a conocer ya Sinajer en sus diferentes comunicados repetimos es un hombre de 65 años de edad originario del progreso lloro y otro de 33 años de edad originario siempre de la ciudad de la perla de Lulúa los que habrían perdido la vida hoy en horas de la madrugada producto de el coronavirus esta información siempre está sujeta a confirmación por parte de las autoridades de gobierno esto es lo que podemos informarle de última hora licenciado Raúl de las muertes más ocurridas aquí en San Pedro Sula por coronavirus Herli me decían los números de pacientes que eran por favor el paciente 37 es de 65 años de edad y el paciente 89 de 33 años de edad según la información que ha trascendido hasta esta hora de la mañana licenciado Raúl bien gracias Herli las autoridades del gobierno van a a confirmar esto pero ahí ya se maneja en el hospital y hasta hoy todo lo que hemos dado ha pegado y se habla que es el paciente 37 el 89 ambos de progreso y oro que han fallecido producto de estar en la zona donde se está atendiendo a los enfermos de COVID el comentario final es doctor Walter Moncada y también conociendo esta lamentable noticia de la pérdida de dos compatriotas más allá en San Pedro Sula gracias Raúl por darme darme la oportunidad otra vez mire se dijeron varias cosas una nos están produciendo equipo otra la mala distribución otra Leonardo Martínez no estaba preparado cuando la doctora llegó y se intubó tuvo que llamarse a un intensivista para que fuera a verla y la iba a ver por ratos todas estas cosas suman para que nosotros digamos alto no salgamos porque como usted dijo al principio la base no tiene que ser angosta para contaminación la base tiene que ser ancha para que lo que vaya saliendo de enfermo sea poco porque ya vieron ustedes el sistema de salud está fallido la misma Elsa está diciendo hay dos cuellos de botella este y el otro dice entonces ¿qué está pasando? entonces lo que nos toca como hondureños Raúl en estos últimos minutos que me ha dado es volverle a recordar a la población los que ya están contaminados van a salir pero no nos contaminemos más no dejemos que nos contaminen otros por favor quedémonos en casa racionemos los alimentos racionemos el agua racionemos todo tenemos poca comida pero esa racionémosla pero no salgamos porque si no va a ocurrir lo que están viendo ah y le vuelvo a recordar jóvenes ese hombre es el más joven que se ha muerto en Honduras y probablemente en el mundo 33 años o sea para que ustedes miren que no tienen que salir y a Eduardo yo lo felicito lo conozco desde hace muchos años conozco a sus padres que son dos grandes médicos Eduardo mi consejo es si ustedes no tienen la bioseguridad no se expongan porque si ustedes se contaminan van a ir a contaminar a otros entonces lo mejor población y le vuelvo a repetir lo he dicho como 10 veces no salgamos ni a lo necesario lo mínimo necesario tenemos que salir porque con eso vamos a evitar más muertes ya dijo Elsa cuánto era lo que se esperaba si esto se desborda entonces no hagamos que se desborde por favor Raúl usted viralice este concepto que yo le estoy dando se lo estoy dando con mucho conocimiento científico y sabiendo la dificultad que significa manejar pacientes en ventilación mecánica con esta enfermedad el que se murió ayer a las 2 de la mañana fue terrible murió en manos de un intensivista pero ese pasó toda la noche y todo el día trabajando con él y aún así no lo pudimos rescatar muchas gracias Raúl haga énfasis a la población y ese ese es de mi corazón para que ustedes hondureños por favor no salgan evitemos que esta epidemia siga porque el sistema de salud y los que nos están gobernando no están haciendo las cosas bien en este momento gracias al doctor Walter Moncada por su aporte al país a través de canal 11 de sus conocimientos y él es un hombre que sabe si ya no le hacemos caso a los que saben acaban de morir dos más en San Pedro Sula doctora para finalizar muchas gracias al doctor Moncada doctora Palau el peor de los escenarios ha dicho una de las doctoras con mayor conocimiento epidemióloga ex ministra de salud pública el peor de los escenarios dijo la doctora Dios primero que esto no ocurra que después de unas encuestas que se han hecho y proyecciones y también voy a hacer justo con la doctora la felicitamos ella no ha pensado en color político ni en nada se ha puesto a trabajar ayudar porque esto es por Honduras no por partidos políticos en este momento hay que ayudarle al gobierno todos y quiero felicitarla por eso doctora pero también la doctora es clara si seguimos saliendo a la calle descuidándonos no haciendo caso jugando potra en las canchas en los barrios en las colonias pueden llegar a 35 mil muertos según las proyecciones o sea el estadio nacional lleno y un montón de gente afuera todavía así serían los muertos para que tengan una idea si no hacemos caso y en el menor de los casos serían 7 mil muertos eso es la proyección doctora sus consejos al pueblo hondureño y también comentarios de estos dos nuevos muertos en San Pedro Sula y reitero el agradecimiento de su participación esta mañana doctora doctora bien vamos a ver si la rogramos restablecer para que ella se pueda despedir voy a hacer una pausa luego Isabela Chévez tiene ahí algunos datos y también estaremos estaremos informando datos Isabela y mande a la pausa por favor y luego haremos un par de contactos más así es licenciado y bueno esto viene ya a incrementar la cifra de fallecidos por COVID-19 aquí en el territorio nacional estaba pendiente de confirmar las autoridades la muerte de la doctora que falleció la tarde de ayer y ahora se suman dos más el paciente número 37 y el paciente número 89 que son provenientes del departamento de lloro esto le vamos a estar dando a conocer también cuáles son las cifras mundiales de contagios de COVID-19 también los decesos que se han registrado y también las personas que han sido pues recuperadas de este mortal virus hacemos esta pausa comercial licenciado y ya regresamos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares y vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien continuamos vamos con Isabela Chévez en un momento vamos a dar datos mundiales vamos a ampliar más adelante los dos muertos en San Pedro Sula provenientes del progreso de lloro los pacientes 37 y 89 y también tendremos más detalles Isabela así es licenciado mientras tanto le damos a conocer a ustedes televidentes que trasciende que la ministra de salud Alba Consuelo Flores al igual que la representante de la organización panamericana de la salud piedad huerta serían puestas en aislamiento epidemiológico por sospecha de COVID-19 así lo han dado a conocer pues o se ha dado a conocer y ha trascendido en diferentes medios de comunicación al igual que nuestra página www.11noticias.hn usted podrá informarse sobre esta noticia por supuesto esperando licenciado la respuesta y el pronunciamiento de las autoridades la pregunta es la siguiente ¿qué sucederá? porque después de esto de que ellas han sido puestas en aislamiento epidemiológico ya que como es de conocimiento público han estado brindando entrevistas conferencias a diversos medios de comunicación obviamente por parte de medios de cada medio se han tomado las medidas necesarias para poder evitar el contagio del COVID usando pues las mascarillas los guantes y el debido o la debida distancia pero bueno esperemos que den el resultado de los exámenes que se les haya realizado a las mismas porque si es preocupante para el gremio también periodístico que ha estado expuesto a las declaraciones que han brindado en los últimos días licenciado bien vamos a hacer un recorrido entonces René Amaya ¿a dónde se ubica René? ¿Eddy? Bueno vamos a a una que es casi una ciudad pequeña la Kennedy una populosa colonia acá en Tegucigalpa saludos a todos los de la Kennedy cuídense cuénteme René está en la calle del comercio y hay que repetirle a la gente René si usted tiene comida si tiene gasolina que no ocupa gasolina porque no hay que andar en la calle si usted tiene un poco de dinero entonces no se aglomere hoy vi otra vez colas desde las 5 de la mañana en los bancos si van a abrir de tal hora ya saben lunes, miércoles y viernes abren los bancos farmacias entonces hay que irnos acomodando a eso pero no esa aglomeración de personas ya dijo la doctora voy a repetir la proyección en Honduras de los epidemiólogos es de 7 mil muertos esa es la la proyección más optimista la proyección más tétrica lamentable que sería una desgracia es que si no nos cuidamos eso lo dijo la doctora Palau hace un momento van a morir 35 mil hondureños el estadio nacional lleno y todavía 5 mil gente afuera que no puede entrar para que tengan una idea hagamos caso entre 7 mil y 35 mil podrían ser los muertos en Honduras si Estados Unidos la primera potencia cada 17 minutos está muriendo uno ya Isabel va a mostrar también el cuadro mundial de las muertes producto de esta pandemia allá en los 1800 ocurrió la peste negra también que dejó muchos muertos en esta nueva era que nos ha tocado vivir no había pasado una desgracia como la que estamos enfrentando ahora René desde la Kennedy adelante gracias Raúl así es tal como usted lo apunta podemos ver por ejemplo que están trabajando con toda normalidad muchos vendedores pero y mucha gente que vive en los alrededores de aquí de la colonia Kennedy y de la Kennedy vienen a comprar también sus alimentos ustedes pueden ver a través de estas imágenes y si nos trasladamos a la parte del banco ya están también cada quien instalado en su lugar de 2-3 metros de distancia a la espera de que abra esta institución financiera de aquí de la colonia Kennedy las medidas de seguridad por supuesto los protocolos de seguridad que aquí privan tanto elementos del ejército de la fuerza armada y también de la policía nacional para poder dar protección y orientar también a los ciudadanos si ingresamos acá Raúl usted puede ver la cantidad de personas que están haciendo fila para poder ingresar a esta institución financiera respetando 1 o 2 metros de distancia para evitar cualquier tipo de contagio y esto es muy fundamental que los capitalinos cuando les corresponde salir hoy están saliendo con el número 4, 5 y 6 que es la terminal de su tarjeta de identidad para poder hacer estos trámites en el sector financiero y también para ir a los supermercados a comprar los alimentos ustedes pueden ver a través de estas imágenes la cantidad de capitalinos que están aquí haciendo estas colas para comprar y abastecerse de estos productos y lo que usted apuntaba Raúl eso es cierto anda muchas personas que de repente solo salen para estar viendo a veces sin mascarilla sin la protección de vida y esas personas son el blanco perfecto para poder contagiarse del coronavirus ustedes ven por ejemplo este negocio que está abierto mire lógicamente todas las medidas de restricción para poder ingresar a 3, 4 metros de distancia cada una de las personas y al fondo que está la seguridad pues ingresando de 10, 15 personas para que puedan comprar su alimento y poderse abastecer en estos días de la semana también hay elementos de COPECO que están haciendo sus labores en el sentido de que las personas no puedan estar muy cerca hay señas podemos mostrar esta seña por ejemplo usted puede ver esta seña mire ahí los dueños de negocio han colocado una especie de TEI que mide 2 metros de distancia donde puede estar una persona de la otra y seguimos avanzando más al fondo ustedes pueden ver aquí en la calle del comercio algunos negocios abiertos para poder vender frutas verduras y otros negocios para vender refrescos algunas pulperías igual en las mismas condiciones ven la cola de las personas la fila que hay para poder agenciarse de agua de granos de carnes y la otra cantidad de personas que están también haciendo fila en esta otra institución financiera que abren a las 9 de la mañana y que cierran a las 3 de la tarde porque esa es lo que establece el decreto ejecutivo de 3 de 9 de la mañana a 3 de la tarde pueden hacer todas estas gestiones sin ningún problema luego a eso de las 4 o 5 de la tarde se aplica el toque de queda solo amanecer el día de hoy fueron más de 35 personas detenidas por irrespetar esta disposición y aparte que tienen que ir también 24 horas presos tienen que lavar ahí las celdas y además pagar una multa eso es lo que indica el decreto PCM ustedes podemos ver la imagen hacia el fondo Juan igual también la cantidad de las personas que aquí viven en los alrededores que andan haciendo otros tipos de trámites para poderse abastecer de alimentos como repetíamos esto es lo que se vive aquí en la populosa colonia Kenia Raúl con toda la cantidad de capitalinos que han salido a hacer sus compras a ir al sector financiero para hacer los trámites respectivos vamos a retornar con ustedes adelante gracias a René Amaya vamos ahora con cuántos muertos hay en el mundo cuántos están enfermos de COVID-19 en el mundo en Estados Unidos cuántos han muerto esta mañana muy temprano en la madurada como son las 4 de la mañana alcancé a ver que habían como 1080 solo en Nueva York pero voy a tener los datos Isabela por favor así es licenciado le mostramos de inmediato la tabla que refleja en tiempo real los contagios las muertes y las recuperaciones que se han registrado a nivel mundial por supuesto Estados Unidos ha ocupado el primer lugar en cuanto a contagios del COVID-19 con una cifra de 188 mil 647 de los cuales 4 mil 59 han fallecido 7 mil 251 se han recuperado esto es lo que lo que refleja Italia está por debajo con 105 mil 792 contagios 12 mil 428 decesos y 15 mil 729 personas recuperadas España le sigue en el tercer lugar con 102 mil 136 contagios 9 mil 53 decesos y 22 mil 647 recuperaciones China reporta un número de contagios de 81 mil 554 rojos son los nuevos muertos así es 6 muertos en Estados Unidos 599 en España 7 en China 18 en Alemania 138 en Irán 123 en Bélgica estoy hablando de los nuevos muertos hay 134 en Holanda siga por favor así es licenciado esto ya parece reflejado en la cifra de muertos también que le estamos mostrando en el total de las personas fallecidas y como usted lo mencionaba pues China también ya tiene un total de 76 mil 238 personas recuperadas Alemania presenta un nivel de contagio un número de contagio de 72 mil 914 y Francia 52 mil 128 estos primeros siete países licenciados son los que están reflejando el mayor número de muertos diarios 47 mil 593 en Irán que cabe destacar que el primer ministro de esa nación habría dejado en libertad a más de 90 reos que estaban cumpliendo penas mínimas de igual forma presenta una cifra de 15 mil 473 personas recuperadas vean ustedes así tal cual está reflejado en esa tabla en las últimas horas pues se han registrado en Estados Unidos un total de seis muertos Italia pues no ha reportado cifra de muertos que eso viene siendo pues una noticia positiva para los italianos ya que tenían ellos estaban a la par de los decesos en los Estados Unidos España presenta una cifra de 589 muertos por debajo de la cifra que habría estado mostrando esa nación europea de igual forma China solamente ha reportado siete decesos en las últimas horas Alemania 18 fallecimientos Francia nos reporta en las últimas horas y Irán pues en las últimas horas es lo que está reflejando un total de 138 muertos al igual que Bélgica 123 Irlanda está presentando 134 fallecimientos vean ustedes esta es la tabla en tiempo real y esto va incrementando estas son pues naciones licenciados que contaban con un sistema de salud completo para poder pues contrarrestar enfermedades críticas sin embargo ante esta pandemia se han doblegado y están pues colapsados los sistemas de salud no solamente en las naciones centroamericanas que pues estamos como carientes de sistemas de salud que son fuertes fortalecidos no estas naciones pues usted ve la cantidad de fallecimientos que están reportando en total de casos en el mundo de coronavirus el de 876 mil 48 el total de muertes ya pues se ha se ha elevado a 43 mil 522 y el número de personas recuperadas a nivel mundial es de 184 mil 965 usted al igual que estas cifras que le estamos mostrando que son a nivel mundial si quiere estar informado vea ese código QR que aparece en la pantalla ingrese desde su celular accesando a su cámara telefónica la cámara de su celular enfoque el código que le aparece en la pantalla en este costado de la pantalla y de esa manera usted estará viendo también en tiempo real los casos de COVID-19 que se reportan a nivel nacional en departamentos en cada uno de los departamentos que se han registrado casos decesos y recuperaciones licenciado esto es lo que les puedo mostrar hasta el momento vamos a ir en el campo internacional edis si me colocas lo que te envió las internacionales que te envió Raúl coronavirus como Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro como Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro de la pandemia del COVID-19 Estados Unidos le recuerda ya supera ya supera los casos en casos a China donde se originó el brote vamos a darle lectura dice un día después de que Estados Unidos confirmara su primer caso de coronavirus el pasado mes de enero el presidente Donald Trump aseguró desde el foro de Davos que la situación estaba controlada error de Trump es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control todo va a estar bien afirmó en una entrevista con el canal estadounidense CNBC pasaron los días y pese a las denuncias de inacción de expertos y críticos del gobierno Trump insistía que el virus iba a desaparecer como si se tratase de un milagro el riesgo para los estadounidenses sigue siendo muy bajo cuando tienes 15 personas en un par de días va a bajar y acercarse a cero es muy buen trabajo el que hemos hecho defendió Trump el 26 de enero su posición no había pasado un mes y medio cuando la primera potencia mundial ya se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia del COVID-19 Estados Unidos supera a China y se convierte en el país con más contagios de coronavirus confirmados este martes o sea ayer con más de 3.600 estadounidenses superó en números de muertes atribuidas al nuevo coronavirus a China país donde se inició la pandemia y que hace ya unos días había superado había sido superado por Italia y España en ese número de víctimas fatales reportadas la propia Casablanca estima ahora que el nuevo virus podría provocar entre 100.000 y 200.000 fallecidos en los Estados Unidos si es así para Trump su gobierno habrá hecho un buen trabajo le preguntan en este artículo Trump se confió y al final ahora su país es el que tiene más coronavirus tenemos más internacionales porque también es bueno que la gente escuche todo lo que está pasando en el mundo Isabela si le da lectura a la siguiente por favor para que continuemos informando a la población repito hoy en San Pedro Sula han muerto dos compatriotas más supuestamente por COVID-19 serían los pacientes 37 y 89 ambos originarios del progreso habrían muerto en la madrugada de hoy en el Leonardo Martínez Isabela así es licenciado y estas son las nueve cosas que los científicos todavía no saben sobre el virus y le damos lectura para que usted esté informado al respecto y dice que a pesar de los increíbles esfuerzos de los científicos en todo el planeta todavía hay mucho que no entendemos y ahora nos formamos parte de un experimento global en la búsqueda de respuestas ¿cuántas personas han sido infectadas? esa es una de las preguntas más básicas pero también una de las más cruciales se han reportado cientos de miles de casos confirmados en todo el mundo pero esta es solo una fracción del número total de infecciones y las cifras son aún más confusas debido a la incógnita de casos asintomáticos aquellos que tienen el virus pero no se sienten enfermos el desarrollo de una prueba de anticuerpos les permitirá a los investigadores saber si alguien ha tenido el virus solo entonces podremos entender que tan lejos o que tan rápido se está propagando el COVID-19 este es el mapa que le vamos a mostrar del coronavirus en la propagación global del 1 de abril de este mes vea usted pues en los dos continentes continente europeo asiático 42 mil 368 casos el número total de número de muertos y total de casos confirmados en América es de 860 mil 954 esto es lo que refleja esta tabla abajo también muestra pues Estados Unidos como lo mencionaba el licenciado liderando con un total de 189 mil 284 casos y un total de muertes de 4 mil 70 Italia 105 mil 792 superando a Estados Unidos en el número de muertos lastimosamente 12 mil 428 España el tercer lugar con 95 mil 923 infectados y con una cifra lamentable de fallecimientos de 8 mil 464 y así sucesivamente va China con 82 mil 631 y una cifra de muertos de 3 mil 321 es increíble como pues donde se originó la pandemia licenciado han conseguido contrarrestar este virus debido a las medidas que se tomaron durante dos meses que esta nación asiática pues puso a su población en cuarentena y de esta manera pues seguir cada uno de los protocolos de salubridad para evitar se siguiera contra o propagando el COVID-19 alemán y está reflejando 71 mil 808 casos con 775 decesos Francia 52 mil 128 y 3 mil 523 decesos y tal Irán 44 mil 605 y 2 mil 6898 muertes este es el número de contagios y el número de muertes que se han registrado en los países que reflejan la mayor incidencia de casos y también de fallecimientos licenciado si también se me informa acá que lamentablemente el día de ayer en Nueva York lo que decía murió un joven hondureño procedente de la costa de los amates de Alianza Valle su nombre es Jerry Bustío Cruz de 30 años era ciudadano americano pero su origen es hondureño de la costa de los amates en el sur del país lamentablemente este hondureño Jerry Bustío Cruz murió a la edad de los 30 años en Nueva York vamos a ponerme lo de la ministra también Alba Consuelo Flores y Piedad Huerta ellas van a ser aisladas cabe mencionar que antes de darle desarrollo a la noticia de la ministra y la representante de la OPS que ya suman un total de 5 hondureños que han muerto en Estados Unidos a causa del COVID-19 y son 11 los casos confirmados de compatriotas esto pues lo ha dado a conocer son las autoridades que han dado a conocer esta cifra de hondureños que se han registrado contagiados ayer damos a conocer también que en Nueva York habían fallecido dos hondureños y pues hoy ya las autoridades consulares han dado a conocer que son 5 los hondureños que han fallecido en la nación del norte 11 son los contagiados así que nosotros por supuesto en las siguientes emisiones informativas de Canal 11 le estaremos ampliando detalladamente sobre estos decesos y también otros posibles casos que se estén registrando en los Estados Unidos continuamos desarrollando la información no si Dios primero que tanto la ministra Alba Consuelo Flores como la señora Pieda Huerta se recuperen si las van a aislar que se recuperen que se cuiden pero inmediatamente con todo su respeto sugerimos que tomen acciones porque ambas estaban al frente del Ministerio de Salud Pública ya eso lo dimos hace más de hora y media y creo que ya es momento de que o confirman la noticia o están bien las señoras pero lo que trasciende es que ellas van a ser aisladas pero si ellas van a ser aisladas el gobierno ya debió nombrar quienes son las nuevas personas que las van a sustituir porque lo que ocupamos es primero que Dios las cuide a ellas que la medicina les llegue y se sanen pero también ahora hay que saber a quien van a poner al frente porque ellas estaban al frente del Ministerio de Salud y la representante de la OPS alguien me ha dicho trasciende ahí que una de las asistentes de la ministra también estaría enferma afectada por COVID-19 todo esto sujeto a confirmación pero respetuosamente sugerimos desde aquí desde la entrevista que de inmediato si las dos señoras van a ser aisladas repito ojalá se recuperen pronto que de inmediato nombre quien las va a sustituir porque ellas estaban al frente del Ministerio de Salud Pública creo que ya el gobierno un llamado al presidente Hernández al ministro Valdías y a todos los que forman que manejan el poder ejecutivo del país para que el pueblo conozca rápidamente quién va a sustituir mientras ambas señoras se recuperan positivamente si ya las están aislando también ahí te mandé temprano la gente sale la gente ya les dije proyecciones en el mejor de los escenarios dijo la doctora Pablo hoy que aquí van a haber 7 mil muertos en el mejor de los escenarios que si la cosa se empeora podrían haber 35 mil muertos en Honduras los días que está permitido salir si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle por favor no vaya nosotros no somos ni Italia ni Alemania ni China ni Estados Unidos que son potencias mundiales y ya ven ustedes la cantidad de muertos que hay en esos países se imaginan nosotros que no tenemos pero ni por lejos el sistema de salud ni bueno no hay médicos preparados aclaremos eso hablaron de que van a contratar 2 mil entre enfermeras y médicos pero hay que prepararlos porque como expliqué el doctor Moncada hoy el doctor Walter Moncada hoy y la doctora Palo a esta gente hay que prepararla los interdistas quieren abandonar las guardias porque dicen que no tienen que no tienen la protección necesaria hay que brindárselas pronto igual que los de Copeco tienen que estar bien cuidados porque andan repartiendo la comida a la gente pero lo de los médicos es urgente para el viceministro Cosenza le hacemos un llamado al viceministro Cosenza para que tome cartas en el asunto y luego vamos a conocer qué decide el gobierno a quiénes va a poner al frente del ministerio de salud pero ojo de ser rápido porque esto no perdona ahí tenía un cuadro que solo un cuadro azulito y me lo pones ahí que solo en el mes de marzo 25 de marzo un hombre de 60 años de San Pedro 28 de marzo 1 de 49 de San Pedro Sula el 28 de marzo 1 de 61 hombre de 72 años el 29 de marzo mujer de 49 años 29 de marzo hombre de 61 29 de marzo hombre de 46 30 de marzo todos de San Pedro Sula el de 46 de San Pedro Sula 30 de marzo también hombre de 46 años San Pedro Sula 30 de marzo hombre de 41 años de 40 años de aquí del distrito central hombre de 77 años distrito central y ya dijo un doctor ya dijo el doctor Moncada ya murió un hombre de 40 años los jóvenes tienen que cuidarse esto no es una broma esto es esto es una pandemia mundial que está matando a miles y miles de personas por el mundo así que poneme temprano me mandó un video Wilmer Wilmer es un un colega me dice gasolinera Texaco Centenario ahorita eso me lo envió a las 7 40 de la mañana miren mi pregunta es si la gasolina la deberían despasear más venderle gasolina a la gente comentar que andan en la calle está bien los alimentos veo que guardan ahí alguna distancia pero como es aquí como estamos en Honduras y las las defensas son bajas de los hondureños porque no tenemos la alimentación y los cuidados que han tenido que tienen esas potencias mundiales hagamos caso y tengamos cuidado esto mata ya hoy acabamos de reportar dos muertes más Isabel a comentarios si licenciado y es que pues así como se lo menciona las personas no están en la obligación de desplazarse porque estamos en cuarentena hay un toque de queda que hay que respetar y tal cual usted lo menciona por ende no habrían que estarse movilizando ni tampoco llenando sus tanques a menos de que sean parte de esa primera línea que está al frente de esta pandemia tanto médicos tanto el personal que está al cargo de poder informar y de llevar pues paso a paso todo lo que está aconteciendo en esta pandemia medios de comunicación etcétera no sé o sea yo creo que esto podría sonar como algo algo confuso o algo que puede ofender a algunas personas pero si usted no tiene esa autorización o ese salvoconducto para poder movilizarse ¿qué está haciendo en una gasolinería? ¿está bien que vaya a un supermercado o una farmacia si tiene algún familiar que lo padezca? tarjeta de identidad el número que le permite circular y eso es otro punto licenciado que las personas no están o sea están saliendo y no tienen la terminación correspondiente al día las personas están abusando de la autorización que se les está dando de acorde a este número ¿por qué? porque no se está llevando un control inclusive hay farmacias y hay otros lugares donde se han realizado compras que las personas pues no tienen ese término ese número de identidad el último número de identidad que corresponde al día entonces hay que tener un mejor control un mayor control en torno a esta situación porque esto es un poco de contagio para el COVID-19 o sea como lo mencionó licenciado usted las personas creen que esto es una broma y no es una broma realmente las personas están muriendo solamente vea las cifras que están mostrando los países que son potencias mundiales ellos tienen su sistema de salud colapsado el día de ayer estaban mostrándonos un video en el grupo de periodistas donde un médico está filmando un hospital de Nueva York donde todos los pasillos están llenos de bolsas negras y la piel se me pone chinita de verlo inclusive hasta uno se le retuerce el corazón de ver esas imágenes esas escenas licenciado tan dantescas de personas muertas tiradas en el piso esperando ser trasladadas a un crematorio evitemos que suceda esto en nuestro país es tan sencillo las indicaciones son tan fáciles solamente de quedarse en su casa así como lo decía el doctor con anterioridad si tiene arroz y frijoles en su casa pues coma arroz y frijoles con tal de que usted no se esté muriendo de hambre coma esos pero o sea no vaya a correr el riesgo de infectarse infectar a su familia miren lo que dijo el doctor se me pasa el nombre ahorita licenciado el doctor Álvaro Funes no no fue el cuerpo muy bien dijo que habían 158 ventiladores mecánicos estos existen en el sector público y privado en cuanto a hospitales a nivel nacional miren cuál es el número de contagios que llevamos más de 170 172 es correcto el país no estamos preparados pero todavía no entendemos la magnitud del problema y eso es algo que debemos de hacerle entender nosotros como medio de comunicación a las personas y no esperar a que pasen desgracias para que podamos entenderlo bueno hay 876 mil 348 casos en el mundo 43 mil 522 muertos y se han recuperado 184 mil 965 humanos gracias a dios pero ya van 43 mil 522 muertos 870 mil 76 mil 348 entonces kelly antes de irnos vamos con gisela me decían también ahí tenemos una tabla del gas del gas la fila poneme me dice wilmer que ese video de que hay mucha gente ahí en la gasolinera es que está queriendo comprar gas para cocinar ahí entonces la gente llegó a comprar gas para poder cocinar ese producto de esa fila miren ahí están los chimbos hay un comunicado de las autoridades del gobierno como que de isabela leyó junto a a ybet bulmes sobre esto de los chimbos de gas que han bajado también ha bajado el combustible pero si esto es una necesidad también de la gente que tiene ese sistema para cocinar sus alimentos así es licenciado y es que la rebaja que se ha reflejado es de 10 lempiras con 66 centavos en el gas doméstico de 25 libras en los cilindros de 25 libras anteriormente estaba a 241 lempiras con 49 centavos y ahora pues lo puede cotizar a 230 lempiras con 83 centavos esto es de 25 libras ahí está la tabla que muestran las autoridades esto es en la ciudad de Tegucigalpa el que se refleja en San Pedro Sula pues costaba el gas 220 lempiras con 34 centavos y ahora pues se refleja con la rebaja ya establecida 209 lempiras con 68 centavos vea usted entonces hay una rebaja significativa de 10 lempiras con 66 centavos y creo que también pues están aprovechando las personas para poder abastecerse del mismo si vamos con Gisela Cali donde se encuentra Gisela Cali en el anillo periférico en la zona sur de la capital esa zona ha crecido muchísimo hay muchísimos negocios y los negocios que venden comida o supermercados que venden productos para que la gente lleve a sus casas como están Gisela cuente así es muy buenos días licenciado y televidentes de la entrevista nos encontramos ubicados aquí en el anillo periférico estas son las enormes filas que en este momento los conductores aguardan para poder ingresar a realizar sus compras a dos supermercados que están ubicados en este sitio y también en el otro extremo de la calle la misma situación es donde hay otro supermercado y hay agencias bancarias hay que recordar que hoy están autorizadas estas personas que sus identidades terminan en los dígitos 4, 5 y 6 es bastante fuerte la movilización de personas tanto aquí como en otros sectores de la capital de la república y tal como usted lo apuntaba la distancia entre un vehículo y otro pues no es la que se ha recomendado por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Sistema Nacional de Emergencia y también de la policía y vemos muchas personas incluso que están aquí estacionados y sus vehículos están con los vidrios bajados por lo que de cierta manera eso genera un contacto entre un conductor y otras personas que algunos de ellos están aquí realizando ventas ambulantes otros están aquí en sus motocicletas al aire libre lo que no les brinda cierta protección para proteger para poder evitar contagiarse del COVID aquí vamos a vamos a seguir a caminar Alan para ver hasta donde se extiende esta fila que es bastante grande si podemos enfocar un poquito aquí a la derecha mientras caminamos también Alan hay otro supermercado aquí y la fila de personas es bastante grande también y la distancia siempre viene siendo un poco corta entre una persona y otra por lo que esta situación a muchos expertos en la salud les preocupa porque estas esas aglomeraciones de personas aunque sea aquí en vehículos y también en las filas de los carros podría generar que la situación en el país por contagiados por COVID-19 se descomponga y se contaminen otras personas y ya pues sabemos que son varios los muertos que han ocurrido aquí en el país mientras observamos estas imágenes yo vuelvo con ustedes al set principal gracias déjame la toma para que se ubiquen esto en el sur de la ciudad ahí está walmart está primars está la colonia hay hay dos filas porque dos de ellos están pegados por eso hay dos filas uno para entrar a uno otro para entrar a otro se han tomado la mitad del carril de ese montón de carros que están pasando también o sea la gente hoy anda desaforada los que tienen cuatro cinco y seis números finales en la mire cuántos carros no van para el super van para otro lado los que van al super son los que están ahí en la fila lentísima que es inmensa y ahí en el otro lado de la calle hay un retén y al otro lado está el supermercado la colonia así están las cosas dios nos proteja sabemos que la gente tiene que buscar que comer pero hay que tener cuidado y que solo salga uno repito antes de irnos si nos enfocas con Isabela por favor antes de irnos aquí queda claro ha trascendido que la ministra Alba Consuelo Flores va a ser aislada y la señora Piedad Huerta ha trascendido sujeto a confirmación de parte de las autoridades y de las autoridades del gobierno si esto ocurre dios primero ellas se curen pronto las cuiden y las protege y se proteja pero también las autoridades tienen que de inmediato ya nombrar a las nuevas autoridades de salud que estarían al frente para combatir esta pandemia dios las proteja a ellas y a su personal que vaya a ser si van a ser aisladas más personas eso es el número uno segundo si no así es y nos informaba también que le libera que gabriel rubí que está al frente también pues estaría siendo aislado quien formaba parte de este equipo de trabajo que está conformado también por la ministra de salud y también por la representante de la OPS el doctor Walter Moncada fue claro Isabela lo repitió hace un momento aquí hay poquísimas cosas para combatir eso no hay respiradores van más de 170 casos y cuántos dijo el doctor que había 150 respiradores bueno ya van 170 casos y van oficialmente 10 muertos pueden ser ya 13 muertos está el sujeto de confirmación 3 ya vimos dos nosotros hoy que son originarios del progreso lloro la doctora Palau dice que en el menor de los casos Honduras esta pandemia le dejaría entre 5 mil y 7 mil muertos pero que si no hacemos casos los muertos en Honduras serían 35 mil Dios nos proteja hagamos caso si no tienen nada que ir a hacer a la calle no lo haga miren nosotros aquí por eso estamos trabajando así nos traemos invitados para proteger a los invitados nosotros mismos y a todos los compañeros que día a día estamos laborando nosotros no paramos desde las 5 de la mañana quiero agradecer a todos de equipo de prensa y la gente que colabora con nosotros porque no ha parado ningún día hemos tenido que aislar algunos compañeros retirarlos por este caso del COVID-19 algunos están haciendo su trabajo desde casa también porque estamos tratando de seguir las medidas que recomienda la organización panamericana de la salud las autoridades del gobierno central a través de Sinajer y el ministerio de salud pública así está el panorama en Honduras nos vamos nos vamos agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado y recordarles Honduras quédate en casa guardemos las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 y evitemos tragedias evitemos que vaya incrementando la cifra de muertos y de contagios a nivel nacional formemos parte de esta campaña que estamos generando medios de comunicación para evitar que se propague este virus mortal que ya ha arrebatado miles de vidas estemos estén pendientes de los informes especiales que transmitimos en la programación regular del canal también a las 12 tenemos un resumen completo en nuestro noticiero del mediodía a la una tenemos en DTV también a Arlon que está aquí con nosotros desde muy temprano también el código hay que ponerlo también en DTV para que la gente pueda ingresar y saber qué es lo que está sucediendo con el COVID-19 en Honduras que Dios nos acompañe gracias que tengan buen día cuídese le repito si no tienen nada que hacer en la calle quédese en su casa buenos días que nos acompañe que nos acompañe